Las cartas cortesanas o palacieras se llaman de este modo porque están representando escenas de un palacio, de una corte medieval. Cada palo contiene cuatro figuras, que son la sota, el caballero, la reina y el rey. Eso en el tarot de la Santa Muerte. En otros tarots la sota es un paje, pero aquí en este tarot es una figura femenina. Hoy vamos a hablar de la sota. Las sotas suelen representar una energía infantil, demasiado joven. No es una energía sexual, porque nos está hablando de alguien muy joven, muy inexperto. Puede ser mujer o no, no tiene por qué. Cuando aparecen unas sotas o unos caballeros, cualquiera de estas cuatro figuras, pues nos pueden estar hablando de alguna persona que está cerca del consultante o de la propia idiosincrasia o algún aspecto de la vida del consultante. Sota de bastos. Vemos a la sota con la energía del fuego en una mano y un ramo de flores silvestres en la otra. Un gato le acompaña, animal místico donde los haya. Tras ella tenemos una dualidad de día soleado y tormenta, uno a cada lado de la figura. Invertidamente nos indicaría una actitud excesivamente infantil, apática, falta de ganas a la hora de emprender un trabajo. Eso sí, en lectura positiva, la sota de bastos nos habla de una chica joven, de ganas de hacer cosas, de sensualidad y deseo, de entusiasmo. Sota de oros. Las cartas de oros enlazan todas con la naturaleza. Podemos ver cómo la sota juega en el campo con los pentáculos bajo la radiante luz del sol, que no es otra cosa que otro pentáculo más. El paisaje es jugoso, pues las flores han salido ya y los árboles ya han dado sus frutos. Si la interpretación fuese poco encomiástica, podríamos hablar de una persona demasiado inexperta para manejar dinero, de falsas fantasías de riqueza, de dejar escapar sueños. Aunque en una interpretación positiva la carta es genial, pues nos indica una persona joven y emprendedora. Una buena iniciativa económica que va a comenzar. Nos indica estar muy cerca de obtener buenos resultados en nuestros proyectos, de avanzar firmemente hacia nuestras metas propuestas. Sota de espadas. El cielo y los pájaros se convierten en protagonistas de estos naipes, pues recordemos que están simbolizando el aire. La joven, cabello al viento, sujeta una espada en lo alto. Tras ella, las nubes borrascosas y las soleadas. La sota de espadas es una persona que, en ocasiones, dada su juventud, se le da mejor buscar problemas que solucionarlos. En una interpretación negativa nos hablaría de una persona desganada, que no quiere aprender, que se piensa que ya lo sabe todo. Aunque, en su interpretación natural, es una persona con ideas y con ganas de ilustrarse. Sota de copas. La sota de este palo se nos presenta en un escenario completamente primaveral. Flores, fuente de agua, mariposas y sol. La sota de copas tiene siempre las emociones a flor de piel. No controla sus instintos. Si nos apareciesen una tirada negativa, podríamos interpretarla como inmadurez, ingenuidad, falsas ilusiones o incluso desilusiones, fantasías, un sentimentalismo algo ñoño. Interpretada positivamente nos indica una persona amistosa, soñadora, emocionada, de esas que te cargan las pilas. Alguien alegre, con mucha motivación.